Cientos de miles de miembros de la minoría Maratha tomaron este miércoles Bombay, capital financiera de la India, en una marcha para pedir su inclusión en el sistema de discriminación positiva vigente en el país y beneficiarse así de las cuotas gubernamentales en educación o en empleo público. Los Maratha, una comunidad hindú dedicada tradicionalmente a la agricultura y mayoritaria en el estado de Maharashtra, del que Bombay es la capital, iniciaron hacia las 11 de la mañana hora local una marcha silenciosa de cerca de seis kilómetros. La policía de Bombay desplegó una operación especial para que la gran manifestación no colapsara del todo una ciudad ya de por sí propensa a los atascos y desplegó en la urbe a miles de efectivos para evitar problemas mayores. Aunque los Maratha son mayoría en Maharashtra, pasan muchas dificultades para ser admitidos en colegios de prestigio o en las universidades, incluso cuando logran mejores calificaciones que miembros de castas que sí están protegidas. En 1950, la Constitución India garantizó un sistema de cuotas para rectificar la enorme y milenaria discriminación que habían sufrido los eslabones más bajos del jerárquico sistema de castas hindú y los grupos tribales. El sistema se amplió en 1989 a lo que se denominó Otras Clases Subdesarrolladas, o BC en inglés, que amparaba a castas intermedias con poder político pero no económico, reservándoles el 27% en educación y trabajo público. Pero la creación de las OBC supuso la apertura de la caja de Pandora, desencadenando revueltas y manifestaciones en toda la India de grupos que reclamaban su incorporación en esta categoría, los últimos de ellos de una larga lista, los Maratha. Gracias. 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 Gracias.